Hola, ¿qué tal? Los saluda el chef Carlos Tomás. En esta ocasión me encuentro con la olla clásica o de tijera de la marca Bogner. El día de hoy les voy a explicar los tips de limpieza para evitar que nuestra olla tenga impurezas en las salidas de presión y a su vez también les voy a explicar la colocación de los empaques, verificar lo que esté correctamente para el buen funcionamiento de nuestra olla. Lo que vamos a hacer es abrir nuestra olla para poderles explicar lo de los empaques. Aquí es muy importante revisar siempre dos empaques. El primero es el grande y el segundo se encuentra por debajo. Aquí lo voy a mover un poco para que ustedes lo puedan ver. Es esta pequeña liguita que observamos aquí. Este es un empaque. Ese empaque siempre lo tenemos que revisar, que esté bien colocado y que se encuentre en nuestro sensor de presión. Y el segundo es el empaque grande. Lo voy a poner de esta manera para que ustedes lo puedan observar. Esto lo tenemos que quitar siempre para poderlo lavar. Nuestros empaques son de silicón. ¿Esto por qué se los comento? Porque es una mayor durabilidad. La durabilidad que le estamos dando a nuestros empaques es aproximadamente de 4 a 5 años. En otras ollas de otras marcas, ustedes tenían que cambiar periódicamente este empaque y era mucha lata porque ya se rompía, se quebraba y eso hacía que no se cerraran perfectamente. En esta ocasión estos empaques son de silicón. Es mayor durabilidad. Lo único que les puede pasar a sus empaques es que se pigmenten. Se pongan aquí un poco de color por el chile, por el frijol, por todo lo que hagamos y eso es lo único que va a pasar. Entonces lo vamos a quitar, lo vamos a lavar. Y a la hora de colocarlo, vamos a verificar, vamos a ir empujando y haciendo de esta manera para que nuestro empaque esté en diagonal. Y a la hora de cerrar o colocarlo en nuestra olla, el empaque no quede machucado. ¿Qué pasa si el empaque quede machucado? Va a empezar a gotear porque tiene fuga. Entonces esto es importante, ver que los empaques estén bien colocados para que no se machuquen y no tengamos fuga. La segunda parte que les voy a explicar es la limpieza. La limpieza de las válvulas es muy importante. Esta válvula es la válvula de presión. Esta la vamos a extraer hacia arriba y vamos a lavarla con chorro del agua para que toda la salida de vapor o de presión no tenga alguna obstrucción. Vamos a lavar también esto con el chorro del agua y toda esta parte de aquí porque se va a ir formando cochambre. Todo esto lo tenemos que lavar para evitar que tengamos alguna obstrucción de algún alimento. A su vez, este resortito, este seguro que ustedes ven, lo vamos a jalar para poder lavar nuestro sensor de presión. Vamos a subir con el dedo para poderlo lavar, tallar. Soltamos el dedo, se va a bajar, tallamos y con chorro del agua para evitar que quede algún residuo de alimento. Eso es lo que les tenía que explicar. A la hora que ya se secó, verifiquen que hay una flechita de este lado. Esta flechita tiene que ir en dirección a estos dibujos, entonces solamente la pongo y la meto a presión. Colocamos nuestra tapa y listo. Entonces, es muy importante que verifiquemos los empaques, que estén bien colocados, las salidas de presión, que no tengan algún residuo de comida, para evitar que nuestra olla tenga obstáculos a la hora de despresurizar. Espero les haya ayudado. Hasta luego.